¡Qué problema, caballero, en el que me encuentro yo! Decía Ramón Puntilla Cuando a su mamá llamo Tengo un pollo sabrosito Con el que quiero casarme Pero acaban de informarme Que no, que no me puedo casar Porque es novia de mi amigo Y eso sí, da que pensar Un amorcito que me comprenda Y que me diga papi Y que me quiera bien Dios mío, ayúdame Quiero olvidar ¡Gracias! 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 El Lido, 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 el Lido. Qué problema con Mariana, siempre se encontró mi playa.